... Ahí estamos también impulsando dos leyes. Ya las hemos presentado a distintos diputados provinciales. Una ley es sobre servicio técnico a sectores de bajos recursos. Se la presentamos ya al diputado Dipolina y a la diputada Meyer. Y a la diputada Alicia Gutiérrez. Y otra ley que es de concursos, para que se concurse la obra pública. No toda la obra pública, pero sí que se concurse un porcentaje. Esa ley hasta ahora se la hemos presentado al doctor Bonfatti. A Delfrade, al diputado Delfrade. A ellos dos ya le presentamos la ley. Tenemos idea de presentarla a otros diputados más, como para que ellos la ingresen en la legislatura y la puedan tratar. Nos estamos dando una política de mayor atención al momento de matricularse los colegas. Hemos cambiado un poco la modalidad de mesa de entradas aquí. Y entonces lo recibimos al colega contándole todo lo que hace el colegio. Y también todo lo que hace la caja por los colegas. Entonces estamos incluso en conjunto con la caja, mejorando la política comunicacional, si se quiere de algún modo. Eso nos está facilitando que los colegas se acerquen. Porque antes tal vez no teníamos el tiempo de explicarles todo lo que el colegio es, lo que hace y lo que significa. Y bueno, me parece que nos están dando buenos resultados. A través de este medio tenemos el placer de poder invitar a distintos profesionales a un ciclo de conferencias que vamos a arrollar a lo largo de estos dos años, en el que queremos darle una gran visibilidad a los distintos quehaceres del arquitecto, a las prácticas tanto profesionales como artísticas que llevan adelante. Para esto venimos desarrollando una serie de actividades, como fue el ciclo de activismo urbano, que trajimos invitados de Buenos Aires, Venezuela, también locales, sobre esta actividad incipiente, diferente, del modo de hacer la ciudad, el modo de ver la ciudad, con un gran éxito, que hemos tenido el túnel llenísimo, con muchas consultas después en los videos colgados en la página del colegio. Vamos a llevar adelante con la facultad un convenio de intercambio, de ayuda mutua para la formación continua de los arquitectos. Así que, bueno, queden invitados a formar parte de este colectivo, de este lugar de opinión y de difusión constante de la práctica profesional.